Música ¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Piqui aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poquito de los desplazamientos que experimenta el cuerpo en la subida y hablar un poco de las relaciones entre centro de la pelvis y el nudo de la corbata, el micro en este caso, que hace muy buena referencia para lo que quiero hablar hoy. Entonces, desplazamientos. Lo que se ve hoy en día, hay las máquinas sofisticadas de medición en tres dimensiones que son capaces de medir cualquier movimiento del cuerpo. Típica máquina, pues un sensor en el centro de la pelvis, un sensor en el centro del tronco y están midiendo no solo los desplazamientos, pero si no las relaciones entre esos dos puntos. Entonces, lo que ven es que sí que hay algo de desplazamiento. No hay mucho desplazamiento, pero lo que sí que observan es que tanto el centro de la pelvis como el centro del tronco prácticamente se están manteniendo uno encima de otro a largo de la subida. El micro, el centro del tronco, se desplaza un poquito más, se desplaza ligeramente más a la derecha respecto al centro de la pelvis al principio de la subida, pero alrededor de este punto en la subida ya no van a desplazarse más típicamente y todo a las manos, al empezar a ir hacia arriba las manos y después a partir de aquí empezar a ir en el sentido del objetivo, esos desplazamientos paran. Y de hecho, el jugador de élite empieza a recentrarse, empieza a volver a alinear. Si ha habido un poquito más de desplazamiento del tronco, empieza a recentrar un poco el tronco respecto a las caderas y acaban la subida con el centro del tronco por lo menos encima del centro de la pelvis, por no decir ligeramente más acerca del objetivo, el tronco respecto a la pelvis. Entonces, la conclusión, si te desplazas, no es un desplazamiento de una parte del cuerpo respecto a la otra, no, es un desplazamiento de las dos partes, el tronco se desplaza un poquito más inicialmente que el centro de la pelvis, pero es muy temprano, es muy temprano y rápidamente están recentrándose, ¿vale? Lo que no es me voy y vuelvo mucho más tarde, no. Si me voy, si libero un poquito de presión del pie izquierdo al pie derecho, se hace rápidamente y después, a partir de aquí, la presión, el centro del tronco, vuelven a ir en el sentido del objetivo y acaban la subida con las dos partes del cuerpo, uno encima del otro, por no decir tener el centro del tronco, ligeramente más cerca del objetivo. Eso es clave para afrontar la bajada y poder meter máxima presión hacia abajo a través del pie izquierdo en la bajada. Espero que esto ayude, entonces estamos intentando minimizar los desplazamientos, si hay, es temprano, temprano, ¿vale? Y rápidamente me vuelvo a centrar para preparar la bajada. Entonces en el fondo es, estoy cogiendo un poquito de carrería a la derecha, pues rápidamente, rápidamente vuelvo y estoy preparando la bajada. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.